Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy les tengo preparada una libretita, como la que están viendo aquí. Pues es una libreta común y corriente. Yo ya me adelate aquí un paso y le puse cartulina blanca a la portada, en la parte de adelante y en la parte de atrás. Y bueno, lo que vamos a necesitar también son pedaceras de papeles, que luego de repente no encontramos que hacer con todos esos papelitos que nos van sobrando de tarjetas, de scrap, todo eso. Entonces lo podemos ocupar en esta libretita. Vamos a necesitar también algunos suajecitos y flores con textura, como las que tengo aquí. Esta imagen que también ya la tengo adelantada, de cualquier sello que tengan. Pincel, esta cosa que se llama Potsmotch, que es como sellador o pegamento. Y de este lado están viendo las acrílicas. También vamos a necesitar un pedacito de papel de china, como que están viendo aquí. Yo lo que hice fue que le escribí una de mis canciones favoritas, con plumón de los indelebles, ya saben que ese es el que más utilizo. Entonces vamos a necesitar este pedazo también. Y bueno, para comenzar, déjenme organizar aquí un poquitín. Ya tenía más o menos yo organizados aquí como quería que estuvieran mis papeles. A ver si, a ver si me acuerdo. Más o menos así. Ajá, y este va por acá. Ok, entonces esos los voy a pegar con este sellador. Aplicamos en toda la parte que queremos pegar y a su vez también en la parte de arriba. Para darle, bueno, lo voy a hacer directamente aquí, para que sea más fácil. Ahí está. Y encima también para darle otro terminado más, más padre. Vamos a este lado. Vamos a necesitar también unos listoncitos para poner en esta parte. Pero eso ya va a ser hasta el final, cuando ya terminemos de decorar nuestra libretita. Ahí está, esta parte también. De repente me voy a tener que ayudar con la pistola de calor. Para que seque pronto esto, porque si nos esperamos a que seque por sí solo, no nos vamos a tardar mucho. Y no quiero también tardarme siglos, ¿verdad? Que vean que todo esto se puede hacer rápidamente. Y uno más acá para pegar este, grandecito. Que sigue aquí, bueno, pues ahora voy a empezar a pegar también las flores con textura en las partes. Esta definitivamente va a ir en el centro. Entonces, estas, tengo que buscarles un sitio. Y me late que esta va a ir acá. Ahí está. Igual le pongo sellador para que quede bien, bien pegadita. Ahora, esta otra que es la mitad. Esta la voy a pegar acá abajo. En la orillita para que quede así. Ahí está. Y estas pequeñitas también las voy a poner. Esta aquí. Esta acá. Y tengo una. Esta. ¿Vieron? También la quiero poner, pero... Creo que... La voy a cortar... Por mitad. Ay. La voy a cortar justo aquí. Para poner... Una parte de este lado. Y ya está. Ahí está. Y esta otra. Acá. Esto de ponerlas con textura, es porque va a quedar con textura. Ahorita van a ver por qué. Ya que tengo todo esto así, le voy a dar una pasadita otra vez con el sellador. A todo. Porque ahora voy a pegar el papel de china. Que lo tengo aquí. Pero para darle un efecto que vaya con más textura, voy a... Arrogarlo así. A desarrugarlo otra vez. Y ahora sí. Voy a pegar. Ya vieron. Ya vieron. Pues ya tengo mi portada de esta manera. Ahora voy a cortar los... Los... Los bordes, lo que me sobró. Porque la tenía un poquito más grande. Aquí para cortarle acá, lo que voy a hacer es que lo voy a remojar. Con el pincel y agua le estoy poniendo aguita aquí a esta parte. Para... Ahorita, ponerme una regla para cortar aquí los... Los sobrantes. De este lado. Ahí está. Listo. Ahora, con las pinturas acrílicas, voy a empezar a añadir color. Ya ven que a mí me gusta mucho colorearlos. Para que quede así locochón, como me gusta. Entonces empiezo con los... Con las acrílicas y con agua para que se vuelva... Aguadita la... La pintura. Y deje ver también un poquito de lo que tenemos. Que se vuelva aguada la pintura y que nos deje ver... Por debajo también lo que tenemos. Entonces... Añadimos colorcito. Aquí como que me encimo en el color que puse antes. Para difuminar un poco y que se difumine la unión entre un tono y otro. Aquí por ejemplo ya voy a empezar con el azul. Esta parte. Ahí está. Azulito. Y para acá me falta moradito. Y rosita. Y rosita. Y rosita.